avísanos si podés bueno vamos a ver un poco de humo ahora yo lo admito bueno vamos a ver un poco de donde vemos casos reales de de corte o donde están en la vida real las malas introducciones de corte más grandes que se pueden llegar a ver y que pueden llegar a dominar la forma en la que dimensionamos muchas veces el corte es tan grande que tenemos que dimensionar el corte más que a momento bueno las secciones bueno fíjense acá esto es una foto que saqué yendo a la facultad en el ferrocarril Roca fíjense la cantidad de platabandas que tiene esta viga de ferrocarril tiene cuatro platabandas y si se fijan tienen todos bulones de verdad no son bulones son remaches los remaches era una técnica pasada donde se se calentaba se ponía como una como si fuera un bulón que se calienta y se golpea para adentro y y te hace como funciona como un bulón eh pero fíjense que acá al calcular los los planos de corte y todo eso teoría que vimos eh fíjense que los ingleses que fueron los que hicieron los los trenes eh va a las vías de tren no les catimaron no les catimaron nada después tenemos acá un ejemplo de una de un tablero de de una autopista donde fíjense que esto que es una especie de intel tiene cargas aplicadas puntuales si y que va a solicitar a corte a toda mi estructura también a momento pero fíjense que el las dimensiones de la tanto en en ancho como en alto son bastante grandes bueno esto es una primera fotos ahora como encaramos el corte en una estructura real bueno en una estructura real el corte lo tomamos eh obviamente con algún material eh lo podemos tomar con acero si que en el caso del hormigón armado es la la función que cumplen los estribos son por un lado alguien que por ahí que de los ayudantes que esté haciendo hormigón uno la tiene más clara que yo que yo ya me olvidé eh la de curso en el 2017 no 2018 eh tiene la función de eh confinar las barras si y además toma esas cargas de de corte que las tensiones de corte que pueden llegar ahí para abajo las toma el acero y también las toma el hormigón y también las toma la trabazón de los agregados etcétera etcétera pero bueno es importante que vean que el corte se toma con los estribos y acá se puede ver en este videíto que corté espero que no no nos manden presos ahora Ari nos salió en youtube que subíamos cosas que con derecho de autor no sé no sé dónde sacan las cosas y bueno no pasa nada todo todo pirata eh bueno y acá se puede ver el desplazamiento relativo que hay entre en este caso hicieron como una una viga formada por distintos bloques fíjense el desplazamiento relativo que hay entre los bloques que eso si fuera una viga de hormigón una viga metálica ese desplazamiento relativo es el que el material propio lo está tomando y genera esos esas tensiones de corte ¿no? muchas veces no pero también se puede considerar en el hormigón que cuando nosotros venimos con imagínense que esta es una viga y venimos con una armadura así digamos longitudinal para tomar la flexión muchas veces esa armadura longitudinal se dobla y al doblarse al ser en diagonal toma parte del corte también eso pasa y se contempla cuando se calcula el corte la resistencia al corte de una viga o de una losa seguimos bueno caso número uno estribos en vías de hormigón caso número dos estos son apeos apeos ¿saben qué es un apeo? tiren viendo las fotos más o menos que se imaginan que es un apeo a ver piden algo ah piden apearse es algo arriba sobre otra cosa bien bien es algo que se apoya sobre otra cosa ¿no? generalmente nosotros decimos apeos cuando tenemos una viga que se apoya sobre otra viga o una columna que se apoya sobre una viga por ejemplo acá ¿no? acá yo tengo esta viga ¿sí? que estoy dibujando en azul la estoy dibujando bien gruesa que se apoya en la viga roja ¿sí? y que a la vez se apoya sobre la viga se me acaban los colores rosa ¿está bien? eso lo ven entonces si nosotros tuviéramos que hacer el diagrama estático de todo esto sería ¿cómo sería? sería el vamos a hacerlo rojo sería algo así donde me llega una carga puntual a mi viga roja ¿sí? y que mi viga roja se apoya sobre mi viga que a la vez está apoyada en columnas ¿no? y la reacción que tiene esta viga la está pasando a la otra viga ¿sí? entonces los apeos de vigas o de columnas en este caso fíjense que ¿qué pasaba? tenían o sea si yo continuaba la columna acá tapaba la entrada al garage o al estacionamiento entonces ¿qué hago? una viga cojuda cojuda se le dice cuando es potente y puede tomar carga se le dice viga cojuda no no lo digan en un examen ¿no? lo pueden decir cuando trabajen y fíjense que esta columna se está apoyando sobre esa viga y le está generando una le está aplicando una carga concentrada bastante grande en el rigor no es concentrada es uniforme pero está aplicado en un área muy chiquita entonces se considera puntual estoy medio medio mareado con todo el horario me está matando el último bueno sí sí no además estoy pensando también en italiano ah tenés el cerebro sí sí es un es un lavarropa mi cerebro bueno el punzonado el punzonado es otro a ver el punzonado es más 2D pero bueno es otro caso donde tenemos que contemplar estos esfuerzos de corte el punzonado es básicamente cuando tenemos una a una superficie le aplicamos una carga concentrada muy fuerte imagínense el caso de que tienen un papel y lo están teniendo y yo vengo con el dedo y le aplico una fuerza con el dedo así para abajo ¿qué pasa con ese papel? se rompe bueno lo mismo pasa con las estructuras entonces si no tenemos en cuenta esa carga de punzonado puede pasar lo que pasó acá o lo que pasó acá que se cae como si estuviera agujereado cómo se tiene en cuenta con estas soluciones como unas cajas se hacen para para contenerlo o también se hace capiteles a las a las columnas los capiteles son cosas uy justo se le hacen cosas así ¿sí? ¿quién quiere hacer consulta? yo había visto un video que no sé si está correcto igual que cuando se cayó el edificio en Miami habían dicho que había sido por punzonamiento no sé si escucharon hablar del tema pero bueno quería saber si la verdad había acusado lo mismo sí de hecho antes de dar esta clase me puse a buscar acerca del edificio en Miami tratando de buscar imágenes similares a esta porque el cuatro y pasado Lucas estaba Lucas Vázquez que es un histórico de la de la materia se metió y dijo que en el de Miami se podían ver las columnas busqué y no encontré nada así que no sé dónde lo habrá visto tendría que preguntarle pero además si tiene punzonamiento va a tardar 40 años en hacer efecto puede ser que puede ser que por el por no tener mantenimiento sea el lugar donde pueda fallar o sea tranquilamente la hipótesis de los que dicen que falló por punzonamiento es hubo punzonamiento se bajó la losa quedaron las columnas super esbeltas y después pandearon las columnas y hubo un colapso total pero no sé como todavía no está 100% chequeado que falló por punzonamiento ese edificio lo que dice Manu es esto si ustedes tienen este empotramiento acá esto es una columna que tiene doble empotramiento imagínense que en el medio tienen una losa esa losa lo que hace le hace un apoyo a la columna entonces si 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 esta losa se cae por algún motivo por este motivo de punzonamiento esta columna le pasa como una regla viste cuando cuando vieron cuando le aplican una regla una carga axil bueno no importa es pandeo entonces que depende de la longitud de la barra si entonces probablemente pasó por eso yo leí que que tipo papers que decían que era porque era un edificio de entre pisos sin vigas y no sé qué que en verdad y que desaconsejaban hacer construir con ese estilo pero en verdad no es así los entre pisos sin vigas están en todos lados de hecho en capital está lleno y nada no es inseguro si está bien calculado bien hecho no es inseguro alguna otra pregunta de esto básicamente no les dije nada pero tendría que averiguar acerca del tema y después les digo bueno ahora empieza la magia esto es ya lo habíamos visto creo que lo lo había mostrado Santi la carga aplicada en el baricentro y la carga aplicada en el centro de corte acá se pueden ver las deflexiones que existen en las barras cuando está aplicada en el centro de corte y cuando está aplicada en el baricentro son fíjense que son casi de un orden mayor las deflexiones cuando no está aplicada en el centro de corte y esto está bueno acá se puede ver cómo al variar la aplicación el punto de aplicación de la carga cómo va girando el perfil entonces vamos a ponernos en el en esto este es mi perfil C este es mi perfil C este es mi perfil C este es mi baricentro este es mi baricentro este es mi baricentro y el centro de corte desde el perfil C está por acá si entonces en el primer caso aplico la carga fuera del centro de corte pero para la izquierda que le pasa a mi perfil se gira para el otro sentido en el segundo caso la aplico justo sobre el centro de corte el centro de corte va a depender de la fuerza que le aplique no es una característica geométrica bien bueno entonces fíjense que baja recta sin girar es decir sin momento torsor y en el último le aplico sobre el baricentro y vemos como gira alrededor del centro de corte bien eso está bueno para ver y acá tenemos un ejemplo de donde podemos ver este caso de estructuras que tienen este tipo un perfil C se usa en una cabreada de una nave industrial por ejemplo entonces yo les pregunto esta fue también una pregunta de Lucas ¿cómo pondrían ustedes los perfiles? ¿los pondrían así? ¿o los pondrían así? imagínense que la carga está para abajo esta es igual es muy muy cuando lo pones con la C al revés mirando para arriba la izquierda la carga pareciera pasar por el centro de corte o cerquita muy bien muy bien Carlos cuando lo ponemos así y aplicamos una carga P así la carga pasa más cerca del baricentro que si yo la pusiera perdón del centro de corte ahí yo le aplico una carga el centro de corte está acá y fíjense que se aleja entonces en cuanto a tensiones debidas a corte y momento torsor nos conviene esta después hay otro otro detalle que es posible que así si por ejemplo es una cerradera se te acumule acá cosa que acá no te pasaría porque se cae ¿está bien? una pregunta yo he visto en estructura de este tipo que en vez de perfil Z ponen un perfil llamado Z que es parecido a esto pero ¿es por esto o por el tema del corte? no el perfil Z generalmente se utiliza porque es más fácil de llevarlo tiene una gran capacidad de almacenamiento en los camiones es una cosa así ¿no? ¿cómo era? para no quiero dibujar cualquier cosa sí, sí así ahí ¿no? sí ahí entonces la facilidad que tiene esto es que vos podés apilarlo si no te ocupa nada de espacio si no recuerdo mal no trabajo de esto así que estoy vendiendo humo lo admito me va a ir bien en la vida ¿y un perfil Z qué tipo de simetría tiene? ¿o no tiene simetría? ¡Uf! ¡Uf! ¡Tremendo! ¿No fue para mí, no? No, no porque no Menos mal Menos mal Una antisimetría Antisimétrica no es especular Vamos vamos a ampliar la pregunta de Manu que entró justo porque no la vimos y hay que verla la pregunta digamos global es ¿dónde está el centro de corte de eso? Vamos a arrancar por eso Exacto Exacto ¿dónde está el centro de corte? ¿Qué se tiene que hacer para notar el centro de corte? Si vos unís los dos extremos de la Z una recta horizontal ¿eso no es un eje de simetría? Polincio con el paricentro ¿o no? ¿Por qué? No, no digo esa las dos puntas de extremas No, no es de simetría No es un eje de simetría de simetría vos espejás y tenés que tener algo y acá no pasa eso Sería si fuera Claro o sea Ah sí si fuera así si fuera este perfil sí pero sería una mariposa No es de simetría ¿Por qué Jeremia coincide con el paricentro? Porque el momento torsor respecto a las tensiones de Yurashki van a ser cero de ahí porque es igual para arriba para abajo Bien La respuesta tuya es válida Ok ¿Siempre y cuando qué? Que sea que que las alas sean de no siempre que tenga una altura o sea que también que las alas esas sean iguales Bien Ok Pero hay una llapa que quizás la quiera contar Manuela ya que metió el bocado Eso se llama tener simetría polar y quiere decir que cualquier punto de un lado o tal vez como lo explico suene no sé Corregime No, no, no Cualquier punto de un lado de la sección que yo tire una recta por el baricentro le corresponde a un punto del otro lado o sea no hay un punto de un lado que no tenga otro punto del otro lado tiro uno uno por una recta pasando a la misma distancia a la misma distancia exacto y es cierto que el centro de corte coincide en ese caso con el baricentro Si de simetría polar el centro de corte coincide con el baricentro Siempre Sí Incluso digamos simetría polar es lo más grande que hay digamos si tenés simetría polar las secciones simétricas tienen simetría polar o sea simetría polar es como lo más que podés tener digamos siempre una sección con simetría polar coincide con el centro de corte después la doblemente simétrica que también tiene simetría polar una doblemente simétrica y después la simétrica simplemente simétrica también tiene simetría polar creo que no estoy diciendo las cosas bien sí bueno no o sea una simplemente simetría la simetría polar no es respecto a un eje es respecto a un punto hay un punto de simetría no hay un eje simetría en la simetría polar no está bien simetría polar es simetría polar es una nueva característica las simplemente simétricas no son simétricas polares para corregir eso no 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 está bien la simetría común que tomamos nosotros es respecto a un eje y la simetría polar es respecto a un punto que es el punto de simetría sí ok bueno se picanteó como se picanteó sí pero bueno si por si termina de cerrar si vos tenés dos ejes de simetría un horizontal y uno vertical por ejemplo porque podrían ser otros ejes de simetría en la intersección de esos dos ejes de simetría tenés el punto de simetría polar ahí está perfecto ya podemos hacer un montón de cosas más igual es la única sección que conozco que tiene simetría polar y es como la clave después no conozco ninguna otra pero posiblemente en el examen ¿se acuerdan de lo que pasó en el examen de torsión? vino Nico I y tiene una sección rarísima y la tomamos así que ojo con esta sección ojo con esta sección ojo ojo ¿puedes repetir lo que dijiste recién? ah mirá ahora le interesó mirá ahora le interesó que la vamos a tomar ahí a ver lo dibujo lo hago con un dibujo así se entiende más yo te pongo por ejemplo una sección rectangular que vos no vas a tener dudas de que tenés un eje de simetría acá y un eje de simetría acá bueno supongamos que están en el medio la simetría o sea cuando vos tenés dos ejes de simetría en la intersección de esos dos ejes de simetría o sea este punto que en este caso coincide con el varicéntrico coincide con con otro montón de cosas en ese punto es el eje de simetría polar o sea que si yo quiero una recta cualquiera que pase por ese punto en este caso no me quedó bien el dibujo porque bueno me quedó escorrido del eje de simetría pero voy a tener lo mismo a un lado que al otro la recta va a tener la misma va a cortar la misma cantidad de área de un lado que del otro y de la misma forma por así decir ¿ya cerró? sí dijo que sí vamos bueno Marcos bueno sigo entonces después de este intervalo de sabiduría sigo uy bueno esto lo que muestra es como al aplicar una fuerza de corte se pueden ver esto si lo van a cortar seguro ¿lo van a qué? ah esto si te lo van a salir el hindú fíjense como 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 aplica una fuerza de corte y como se ve el desplazamiento relativo o sea esas fuerzas de desplazamiento que acá no están fíjense ahí se ve perfecto si ven como una sección quiere desplazar con respecto a la otra y bueno ahí se generan esas tensiones de resbalamiento que son las que vimos en verdad en un material está todo unido y el que resiste es el propio material ¿no? pero bueno eso era lo que querían ver que vean después creo que no hay nada más bueno se acabó muy bueno bien vamos entonces ahora con el último cierre de inflexión variable que lo va a dar actual así que vamos con eso y arrancamos con cálculo de desplazamiento en un ratito ahí se va ok con cálculo